1 por 0 Sobre el Kun Agüero La infracción del arquero Roberto Fernández Fernández derriba Agüero sin discusión Lo toca arriba Me alcanza a tocar el guayo izquierdo Muslo izquierdo El arquero en una clara imprudencia El cobro de Messi, impecable Arquero al palo de la mano izquierda Messi a la derecha Y parcialmente Con tiquete directo al Mundial de Brasil Con 29 puntos en la eliminatoria suramericana Es otro clasificado a la cita orbital del próximo año Y Messi ya suma 9 goles en la eliminatoria Igual a su compatriota Gonzalo Iguay Afuera apareció Duñez Intrando al área Para destruir arriba Un taconcito bueno El arquero la vio pasar Alcanzó a dañarla Pero con una puntada de filigrana Golazo para el equipo paraguayo Uno por uno minuto diecisiete Profe Juan José Pelaje Don Ricardo Arrigo en el gol caracol Anticipó a Colochini Sorprendió al central Y evidentemente con el último recurso De tacón Sorprendiendo incluso al arquero Sergio Romero Porque era por el palo de la mano derecha Por el palo que custodia el propio arquero de Argentina En un rebate cruzado Tremendo paz Se le metió a Lionel Messi Arriba sirviendo de pívote Y el rebate cruzado Para ganar para irse arriba Argentina tiene dos Paraguay tiene uno sobre treinta y un minuto Del primer tiempo Ricardo Rego Y el trofe Pelaez en el gol caracol Sí, Argentina tiene deficiencias defensivas Pero cuando en la cancha hay jugadores Que desequilibran Que individualmente hacen la diferencia Pues se acaban los problemas Y me... ¡Argentina tiene tres! ¡El sello del flaco Di María! Ganando en la espalda Samudio y a todo de final Salida de Fernández Argentina tres Paraguay uno a penas Sobre cinco minutos del segundo tiempo Profe ¿Cuántos se pelan? Ha sido en Ricardo Rego En el gol caracol Paraguay corre riesgos Adelanta líneas Y un pelotazo a espalda de los defensores Le permite A el flaco Argentina Pierna sur Da Lionel adentro ¡Gol!